Manuel Reina, operador turístico de Piriápolis, espera una buena temporada de verano y dijo que las obras realizadas en la ciudad le aportaron valor. Nos va a encontrar una ciudad que está bastante renovada, donde se han realizado muchas obras para aportarle valor. Un balneario que tiene 35 kilómetros de costa, playas variadas, muy buena calidad de gente, muchos productos, muchos servicios que están acordes a lo que hace un balneario. Creemos que va a ser un verano positivo, hemos hecho algunas averiguaciones con algunos operadores donde nos dicen que por lo menos la primera quincena de enero el balneario va a estar lleno. Creemos que después, como todos los años, se va a ir completando el resto de enero. Lo único que pedimos es tratar de que tengamos determinada regularidad que hace que el balneario se pueda cerrar de forma redonda. ¿Los precios? Bueno, los precios creo que están muy acordes. Nosotros, lo que hace al sector gastronómico, creo que han mantenido los precios y por lo que hemos podido averiguar también con el sector inmobiliario, se han mantenido, creo que estamos con precios muy competitivos. Piríapolis tiene una de las características principales, que es eso, es un balneario familiar, donde cada vez vienen más jóvenes también, donde hay una muy buena actividad nocturna, y nada, a disfrutarlo y que está muy lindo. Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Aquiles Bainardi, presidente de la intergremial Salto Hortícola, celebró la extensión de la emergencia agropecuaria para el sector frutícola y hortícola. Nos parece una medida muy acertada, y básicamente son para los agotores hortifrutícolas, el sector frutícola y el sector hortícola, sobre todo teniendo en cuenta los últimos acontecimientos climáticos que hemos sufrido en esta parte del país, si bien sabemos que la sequía todavía sigue pegando un poco fuerte en el sur, básicamente en el norte del país, lo que han sido las tormentas en lo que ha sido el cierre del 2023, pegaron muy fuerte, uno recuerda dos turbonadas en la zona de Constitución, otra de ellas en la zona de Belén, y cerrando ya casi que el año, sobre todo en la parte acá de la colonia Simán y todo lo que es la zona costera sobre el río Uruguay, en el cordón hortifrutícola de Salto, que la verdad que ha dejado a muchos colegas productores con estructuras de invernaderos realmente muy dañadas, y que bueno, eso va a requerir una fuerte inversión en lo que es reconstruir esa estructura. Es un mecanismo que lo que le habilita al productor es a una línea de crédito a través de microfinanzas, en el caso de que el productor esté registrado en el registro frutíro-hortícola, con un interés al 0%, y en el caso de que no esté registrado, bueno, un 10% de interés. Vuelvo a decir, creemos que es un espaldarazo muy importante, si bien uno aspira a que el sector no asuma más riesgo en cuanto a asumir crédito, pero en estas situaciones que son, diría, de permanecer o no en el sector, con esta facilidad, es un crédito que también es a cuatro años, la verdad que es bastante muy accesible para que el productor pueda tomarlo y poder seguir estando dentro del sector productivo. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima.